En esta posada del Inca Puno, la Navidad Sabea, enrollada de pavo en salsa de abuimán, tres leches de quinoa, cóctel posada del Inca, sabor a cañigüe, y lo más importante, la Navidad Sabea Falun. ¡Feliz Navidad! En sonesta posada del Inca Yucay, la Navidad Sabea, cruzán con pavo, queca y zanabria, empanaditas de la casa, chocolate caliente de Quillabamba, orejitas dulces, bromeo de chocolate y café busqueño, ponche de leche, pan y todo, ponche de almendras. ¡Feliz Navidad!